Domina los conceptos básicos de coreano. La aplicación de aprendizaje del idioma coreano de Kanko. ¿Te estás preparando para la prueba de competencia en coreano? Topic, coma. ¿Te estás preparando para un trabajo en Corea? ¿Quieres matricularte en una universidad coreana? ¿Quieres entender K-drama o K-pop? Las materias de la prueba de dominio del idioma coreano incluyen cursos desde el nivel 1 al nivel 3. Un libro de referencia para el aprendizaje básico. La aplicación Kanko lo tiene cubierto. Descárgalo inmediatamente.